Sobre la moción política que se aprobó el día de ayer por parte de las señoras y señores diputados, somos absolutamente respetuosos. Sin embargo, es fundamental aclarar que el presidente de la República no utilizó información privada como trataron de narrar las diputaciones. Ha sido público, notorio y contundente que doña Montserrat y don Alex han hecho pública su relación tanto en los medios de circulación nacional como en las redes sociales. Todos, absolutamente todos merecemos respeto, desde el uso del control político en el plenario o en los foros internacionales, donde tampoco es válido ir a decir mentiras. La responsabilidad política y de ejemplo a la ciudadanía la tenemos todos los actores políticos, los alcaldes, los ministros, el presidente y las diputaciones. Ojalá que la calidad del debate público mejore consistentemente a partir de ahora con la disposición y el compromiso de todos, no solo cuando conviene con fines políticos. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.